Buenos días, la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México organiza el segundo congreso de evaluación que lleva por título competencias e innovación en el campo de la evaluación. Esta reunión internacional e interinstitucional tiene el propósito de promover un espacio de reflexión entre diversos actores de la educación superior en evaluación con el fin de generar propuestas que contribuyan a la construcción de mejores prácticas. Los esperamos en el segundo congreso de evaluación titulado competencias e innovación en evaluación. ¡Gracias!